Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Les comento que el lío personal entre Shakir y Gerard Piqué continúa con el pasar de las semanas, especialmente en lo que respecta a sus dos retoños, Milan y Sasa, quienes quedaron como fruto de la relación que duró cerca de 12 años. El exfutbolista y el artista tienen un acuerdo para pasar tiempo con sus hijos, como es el deber ser, cuando padre y madre están vivos y tienen las capacidades mentales para hacerlo. Pero según las mamarazis Laura Fai Lorena Vásquez, este estaría siendo incumplido por el deportista. Al parecer la colombiana estaría muy molesta con el exfutbolista porque no estaría cumpliendo el convenio que ambos firmaron sobre la custodia de sus hijos. La artista no comprende el hecho de que Piqué ceda la custodia de sus hijos a terceras personas, cuando es a él a quien le pertenece hacerse cargo de los menores. Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su periodo vacacional, aseguran las mamarazis en el periódico, de acuerdo con fuentes cercanas a la barranquillera. Al parecer Shakira no ha autorizado en ningún momento que los niños pasen parte de su periodo vacacional con familiares o terceros. ¿Pero quiénes son esos terceros? Bien, Europa Press era testigo hace unos días de cómo dejaba a sus hijos junto a su madre, así que se trataría de sus padres. Mientras atendía sus compromisos laborales, Piqué conversaba con Montserrat Bernabéu, quien se encontraba dentro de su carro junto a sus nietos, para más tarde acceder a las oficinas sin los pequeños Milan y Sasa, unas imágenes que pueden haber molestado mucho al artista y haberle dado un toque de atención a su expareja. Asimismo, las mamarazis indican que Shakira decidió por ese motivo, por si era requerida por el padre de sus hijos quedarse en Londres y no alejarse de Barcelona en la última ocasión que viajó a España para acompañar a sus pequeños. No bastando ello, según las fuentes citadas por las mamarazis, la colombiana también estaría incómoda con que tenga que ser los niños quienes se desplacen para ver a su papá y no al contrario, ya que la responsabilidad es de los adultos, no de los menores. A Shakira le gustaría que Gerard hiciera el esfuerzo de pasar las vacaciones en algún lugar que le hiciera la vida más fácil a sus hijos. Los niños llevan más de 60 horas voladas en viajes transoceánicos y es un gran esfuerzo para ellos. De hecho, algunos medios internacionales comentan que la de Barranquilla peleará por la custodia total de sus pequeños, Milán y Sasa, que no va a ser fácil ya que Piqué como padre también le corresponde estar con los niños, pero ese descuido de Piqué con sus hijos le puede salir muy caro. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!